Entonces, tengo que decir que este espectáculo fue creado para un solo espectador. Y esto porque en Suiza nosotros tenemos una muy antigua tradición. En Suiza, si por razones tuyas, personales, no quieres hacer el servicio limitado. Él está organizando una especie de vacación en parte de años que por nuestros ojos, nosotros los llamamos brillo. ¿Entre ustedes hay alguien que ya tuvo experiencia en el cristiano? Todavía no. Entonces te explico. No sé aquí cómo funciona. Pero por mis humos las funciones son muy grandes edificios llenos de cuartos. Hay cuartos con una cama, cuatro camas, cuatro camas, etc. Cuando fue organizada a mí, personal, la canción sobre los cuartos, se si yo estaba en el público y así me pusieron en un cuarto matrimonial. Y uno de los problemas de intuición lo sabe, es cómo hacer, cómo utilizar el tiempo. Y entonces yo y mi compañero empezamos a contar unas historias. Más, el tipo. 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 Si solo é tu cama empiezan a joder, el mosquiteo de ello, uno ahí habitamente tiene que preocuparse un poquito. ¿Qué asco? Ay, perdonen, perdonen, en general en este momento del espectáculo yo puso el escenario, llego hasta acá, abro el cajón y abro como si estuviera buscando algo que lo encuentro, después me volteo y aquí en general hay una llave. ¡Macho! ¡Machasco! 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 Adiós, la llave, dígale, esa tiene también control de voto.